DJ, suelta la pita Coño, que linda que está mi loca Tú eres más feca que las extensiones Tú eres más feca que los tenis que te pones Se supone que esto es solo para los mejores Por eso es que tú compites en categorías menores No quiero abusar, mejor espero que crezca Después de esta yo voy a que no contesta Dile a tu gente que ninguno de ellos apueste Si pierdes, nos vamos a quedar todos sin ninguno Ustedes lo saben Tú vas a ver que ya rompes Y veo, desde ya te veo Que te resbalaste sin la casquera de guineo Terminaste mal y yo en condiciones óptimas Como tu ropa y la pista no se combina Búsquelo más para que la baby te descoordina Te fuiste en el primer round, venga a la próxima Te la puso difícil Te la puso difícil Te la puso difícil Eres lo mejor, te amo Yissel Yo, no me han preñado y aquí estoy viendo a mi hija Ella está guerreando con la taula huija Seis anillos como Jordan Mija El séptimo cuando acabé contigo lagartija Otra más que se cree mi oponente Voy a dejarte viva pero es pa' que lo cuentes Te estoy humillando aquí en tu propio país Viñe a burlarme en tu cara ¿Cómo es que te llama, Beatriz? Me dio la pan para mi loco Se está ganando esa boleta Letra como se contradicen Si no me conocen no hables nada personal Que vinimo a guerrear, no vinimo a chimosear Yo rapeo lo pa'l Pablo y usted rapea por rimar Quita esa cara chapeadora nadie va a depositar Hasta francotiradora no le falla el inflarrojo Meto la bala donde pongo el ojo ¡Gracias!